¿Qué es la operatividad del ventilador mecánico? Lo que estamos probando en este momento es la operatividad del ventilador mecánico que se va a utilizar en la videnita de nuestro monitor de 8 parámetros y de la cama UCI. Todas las instalaciones listas para recibir a los pacientes críticos de la ciudad de Piura. En este momento la prueba nos está indicando que el ventilador está en condiciones óptimas para dar su servicio. El ventilador tiene dos funciones, hacer intercambio de gases que es ventilación y aparte oxigenación. Eso es lo que hace el ventilador. En este momento el ventilador está programado con oxígeno a 0.21 que es el oxígeno ambiental. El paciente con insuficiencia respiratoria de COVID es un paciente que requiere altas concentraciones de oxígeno, el paciente crítico. En un inicio puede requerir hasta un 100%, o sea, respirar oxígeno puro y poco a poco se le va a ir disminuyendo a medida que va a ir recuperando la capacidad de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Este es un pulmón artificial donde se puede apreciar la cabina donde va a entrar el aire que se le va a administrar al paciente y tiene una resistencia la cual tiene que ser vencida por el pulmón. Entonces aquí cumple, este equipo cumple para testear, para hacer un test, una prueba de la operatividad del ventilador mecánico. El paciente que está con insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica tiene que utilizar dosis elevadas de sedantes, el famoso midazolam, el famoso propofol, el famoso fentanilo y el relajante muscular para que el paciente sea como este pulmón. Este pulmón es inerte. Entonces al paciente que está en ventilación mecánica prolongada por COVID se le tiene que tener anestesiado y relajado.